Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy María Ángeles y hoy os traigo el Reading Vlog con spoilers de Fort Wing, Alas de Sangre, el fenómeno de 2023, que también es parte de 2024 porque dentro de poquito se publica, bueno dentro de poquito en el momento en el que estoy empezando a grabar esto, se publicará la segunda parte en español. Yo la tengo ya porque le pedí a Papá Noel y los Reyes los dos libros por si caían y cayeron los dos. Os voy a enseñar un poquito mi edición porque no es la de los cantos, está súper guay, chuli, que tiene un montón de gente y que hay gente que son bookstagramers, que la están vendiendo por 300 euros, tú y yo lo sabemos. Bueno, mi edición es súper básica, sabéis, en plan. Así, lo que tiene más guay es que viene aquí un mapa en el propio propio, no viene firmado por Rebeca Yarros y luego viene aquí otro mapa, otro mapa y ya está. Y así empiezan los capitulitos, o sea, la dedicatoria y los capitulitos empiezan con el dragoncito así. Y bueno, tengo muchas ganas de meterme con esta historia y descubrir a ver si es tan guay y maravillosa como lo pinta la gente porque básicamente la gente dice que lo mejor de este libro son los dragones, cosa que no sé si eso será verdad porque no sé, hay gente que exagera mucho algunas cosas que dicen que lo mejor aquí son los dragones y yo... Es como si decir que en Juego de Tronos lo mejor de Juego de Tronos es Viserion, los dragones de... o sea, Drogon, por ejemplo, los dragones de Daenerys, no lo sé. Entonces, voy expectante. Voy con las expectativas relativamente bajitas. Ahora mismo está un poco empañado que salga el siguiente libro porque sale prácticamente a la vez el tercero de Crescent City. Entonces, voy un poco a... así. No sé cuántos libros va a tener esto, también os digo, pero bueno, la letra es relativamente ok. Así que eso, yo os iré contando qué tal me va yendo, os iré comentando y todo eso. Hola, bueno, todavía no he empezado el libro, ¿vale? Pero creo necesario hacer este update y es que voy a empezarlo ya de... de ya y una de las cosas que no me gusta es esto. El libro no da facilidad, o sea, sé que es tapa dura, pero hay tapas duras que son muchísimo mejores que estas. Yo soy una persona que a veces lee en la cama y abro el libro del todo. O sea, y a mí esto me perturba mucho porque dejo el libro y voy leyendo, o sea, no suelo tener a veces ni las manos tal y voy pasando a las páginas. ¿Qué pasa? Esto a mí me perturba un poco. Pero bueno, y también os cuento que estoy un poco reacia a empezar este libro ahora mismo, pero lo tengo que hacer porque primero es el... En este fin de semana solo hay queens porque son los es el viernes, entonces se han cambiado todo y lo han reajustado un poco. Además, haciendo este reajuste se... Como que se cuadraría en la semana de kings y de queens para que no vaya una desfasada a la otra, pero bueno. Y entonces voy a tener como más tiempo para dedicarle a otras cosas y no sentarme a leer. Pero bueno, me ha tardado, he tardado más de la cuenta en terminar Casa de Cielo y Aliento y estoy un poco re sacosa de ese libro. Bueno, y estoy bastante pensando en que quiero leerme el siguiente porque necesito respuestas, entonces estoy un poco con este reacia. Tienen lo más así, ¿vale? Estoy un poco en plan acojonadita, pero bueno, son... no son tantos... son... bueno, no llegan a las 500 páginas. No es como Iron Flame que tiene más y eso lo leeré en marzo, pero bueno, que ya os dejo de dar la chapa, de dar todo y voy a hacer ya cosas así ya que tengo que terminar de tema de vídeos y tal para ponerme, porque ya son las 5 y media de la tarde, para ponerme dentro de un rato a leer. Así que, porque creo que voy a esperar a que venga mi hermana para ver el pase de micros y nada, pues eso. La verdad es que me gustan muchísimo más, luego que lo he visto, las... no me acuerdo nunca cómo se llama esto, de Iron Flame que las de este libro. O sea, este libro es un puñetero mapa que me podías haber puesto aquí. No, este que el otro. El otro me parece preciosísimo. Pero esto es... le estoy poniendo pegas al libro para no leerlo, de verdad. Ya paro, os lo juro, ya paro. A ver, creo que estáis ahí bien colocados. No, porque nos caemos. Update de Forthwing. Llevo 133 páginas. Voy para empezar el capítulo 11. Si estáis observando bien, los post-its. Básicamente, muchas de estas partes de post-its son de cosas del mundo que son interesantes o que me parecen interesantes. Pero están pasando muchas cosas. Y no he hecho nada más que empezar y todavía no está el gran reclamo de este libro que son los dragones. Os voy a contar. Porque obviamente este blog es con spoilers. A ver, yo iba con las expectativas un poco bajitas. Porque ya sabéis que a mí cuando unos libros o un libro se pone como súper de moda, súper tendencia. Todo el mundo diciendo, buah, maravilloso, increíble, no tiene ni un puñetero pego. Pero cinco estrellas y todo el mundo lo pone ahí, pues a mí me da un poco de mal rollo. Porque hay muchos bookstagramers, bookfluencers en realidad así, por decir, que se venden a las editoriales básicamente. Y por miedo a dejar de colaborar con ellas, pues poner libros por las nubes. ¿Qué pasa? Que en estos casos no sabes discernir bien del todo quiénes son los que dicen la verdad y quiénes son los que mienten. Entonces, claro. Lo que me pasa a mí es eso. Yo suelo esperar un tiempo a que baje el hype para los libros por si me llaman la atención. Obviamente a mí este libro me llamaba la atención porque yo he visto muchísima más gente en todo lo que es booktube inglés poniéndole pegas a este libro de plan de le falta esto, sobre todo gente que lee fantasía. Le falta esto, le falta lo otro, no es tan bueno, no es tan tal, que está bien pero no es para tanto, no sé qué tal. Entonces como que yo tenía ganas, tenía interés, pero claro. Pero aquí lo traen obviamente por el hype y la gente pues eso, le pone 17 millones de estrellas. Ha estado entre las mejores lecturas de prácticamente todo el mundo, que se lo ha leído en 2023. Y yo iba pues eso, expectante, diciendo bueno, no sé lo que me voy a encontrar aquí. La gente dice que es una protagonista bastante diferente, que tampoco la veo yo tan diferente, pero bueno. Y ya lo que fue el acabo es un poco para mí, en plan de mira, la gente se está flipando tres pares de cojones. Es que hay gente que dice que esto es el nuevo Juego de Tronos y yo... ¿Podemos dejar de comparar todo lo que tenga dragones con Juego de Tronos? Por favor, porque pasó lo mismo con el Priorato del Naranjo hace unos años, diciendo a la gente, buah, el nuevo Juego de Tronos. Y es como, si no habéis leído Juego de Tronos, no podéis criticar y compararlo con otra cosa. Porque muchísima de la gente que habla de, es que este libro, ese nuevo Juego de Tronos, o esto diciendo, ese nuevo Juego de Tronos, la nueva serie parecida a Canción de Hielo y Fuego, solamente os habéis visto la serie. Si es que os lo habéis visto, pero esto, parecido a Juego de Tronos, tiene de parecido lo que un huevo con una castaña. Básicamente que hay personajes y hay dragones. Ya está. Así que vamos a entrar ahora de lleno en el asunto, porque tengo bastantes opiniones impopulares, eh. Hasta el momento, eh, tenemos a Violet, que es básicamente obligada por su madre a, eh, meterse en esta academia para ser jinete de dragón. Eh, es una academia peligrosa, eh, en la que literalmente te puedes morir nada más empezar, por el nivel de las pruebas y todo. Cosa que, por ejemplo, yo lo comparo en ese sentido, el tema de la escuela, vamos a partir por ahí, porque es la gran diferencia que he encontrado. Eh, y que, por ejemplo, a mí esto sí me gusta, es, por ejemplo, en la trilogía de la escolomancia, de Naomi Novik. Eh, ahí decían que la escuela, pues básicamente en cualquier momento te puedes morir porque un montón de cosas. Y yo no, noté esa sensación de peligro a lo largo de todo el libro, como si la he tenido aquí, o sea. Eh, aquí no es solamente que tú te puedas morir porque patatas, sino que aquí te pueden matar literalmente de 17 millones de formas diferentes. Y por los motivos que a cualquiera que se lo pase por la cabeza, porque aquí hay gente que tiene lo que viene siendo muy mala hostia y otra gente a la que no le vendrían mal unos cursos de controlar la ira y la rabia. Y bueno, tenemos a Violet, ¿no? Que su madre la obliga, su madre es una general súper importante y tal. Su hermano estuvo también en la escuela, según cuentan de momento era como bastante buen jinete y falleció. Y hace cinco años, su hermana, pues también tiene ahora mismo una posición bastante importantilla y tal. Y pues como que Violet como que siempre ha estado como más destinada a todo el tema de ser escriba, es decir, los intelectuales. Entonces, por así decirlo, es para que hagamos más clara la diferencia, que también tiene en su propia escuela y todo. Entonces, sí que es verdad que Violet pues estaba preparando para entrar ahí, pero su madre dijo, nena, tú te vienes aquí a entrenar con los jinetes. ¿Por qué? No lo sabemos todavía. Probablemente no lo expliquen, pero todo el mundo dice, cuando hablan de este libro, que la madre de Violet es bastante mala persona. Yo no la veo así, porque literalmente lo primero que dice, o sea, tus otros hijos, el que se murió Brennan y la otra, la mediana, que es Mira, pues sí que en plan como que los pintan como que son súper guerreros, no sé qué, no sé cuánto. Y Mira está intentando que su madre pues entre en razón y que metan a su hermana dentro del colegio de los escribas y tal. Ay, ¿dónde está? Estaba casi al principio que básicamente le dice, de todos mis hijos, Violet es la que tiene más posibilidades de sobrevivir aquí. Y yo me quedé en plan, o sea, literalmente tiene muchísima más esperanza en ella que el resto de la gente. Es que es verdad que muchísima gente le está diciendo a, o sea, gente que son allegados a Violet diciendo, es que ya no va a poder, es que no sé qué, es que es súper frágil, es que no sé qué, tal. Porque luego también se encuentran con el Dain este, que es amigo de la infancia de toda la vida de ella, tiene un año más que ella. El padre es como la mano derecha de la madre de Violet, intentando meterle a la escuela de los escribas para que se vaya. Y ella en plan, que me dejéis tranquila, que esto es lo que tengo que hacer, ya está. Es como que ella está muy focalizada, Violet, en que ella tiene que sobrevivir en esta escuela, se lo ha propuesto. Pero eso, o sea, es que no me acuerdo en dónde está. Aquí, página 4, dice, si alguno de mis hijos es capaz de sobrevivir en el cuadernete de los jinetes, es ella. Porque además dice, Mayra, Violet se enfrenta a mucho más daño antes de la comida, de lo que tú haces durante toda una semana. Como, señora, entonces como que tiene mucha fe en ella. Y bueno, obviamente pasa esta primera prueba y luego hablan mucho de unos rebeldes que hay, que había, que cuando, que ahí es donde entra, se iden en acción. Bueno, resulta que hay unos rebeldes que, pues cuando capturan un rebelde, pues lo ejecutan a él y a todos los que estén. Y a los hijos los mandan a este sitio, vamos, a la escuela esta a servir. Y el padre de Seiden era un rebelde y lo mató la madre de Violet. Entonces, Seiden es considerado como uno de los mejores aprendices ahí todavía. Creo que estaba en cuarto año, además es el superior de todos básicamente un poco. Porque Violet está en fourth wing, que yo no sé por qué le han puesto a las de hierro. De verdad os lo juro, no sé, porque tiene muchísimo más sentido fourth wing. Porque todo gira en torno a ese cuadrante. Porque hay varios cuadrantes, varios sectores, depende de los años también hay una división. Y todo eso, entonces. Seiden es como el superior de todos. Además, Dain está en el mismo cuadrante, pero es como inferior a tal. Entonces, Seiden cuando ve y conoce a Violet, pues le jura matarla. Básicamente como venganza. Pero es que luego hay otra gente que también quiere matar a Violet porque son hijos de rebeldes. Entonces es como que le tienen tirria. Pero luego hay otra gente que Seiden se quiere cargar a Violet porque consideran a Violet un rival bastante más cualificado que ellos. Y es que Violet no es que sea la más fuerte de todos ahí. Porque yo considero que hay gente más débil que ella y que son los que se están muriendo. Porque ella utiliza mucho todo lo que ha aprendido a lo largo de estos años gracias a su padre. Porque su padre era escriba, su padre fallece después de lo de Brennan. Entonces como que su padre se ha dedicado mucho a meterla en bibliotecas, a que estudie, a que aprenda. Y entonces ella utiliza sus conocimientos para sobrevivir porque sabe que es la única manera en la que puede hacerlo. Aparte de aprende, está aprendiendo a defenderse y tal. Que ya ella ya venía preparada un poco por su madre porque le pone un instructor hasta que se enfrenta a las pruebas de inicio y tal. Y pues eso, por ejemplo, cuando lleva dos meses el tema de lucha y lo que hace es, como sabe de antemano contra quienes se van a enfrentar, pues los envenena. En plan, para que estén menos propensos a pegar un golpe certero. Y entonces ella pues gana. ¿Qué pasa? Que estoy en un momento en el que Seiden ya la ha descubierto. Y aparte también Seiden se da cuenta de que Dane está como muy encima de ella para protegerla y tal. Y ya les dice en plan, oye mira tú relájate un poco. En plan, porque así no vas a aprender nada. Y es como, es cierto, tienes razón, porque a mí Seiden me cae bien. O sea, lo veo un bastante buen líder. Lo veo bastante coherente con muchas de las actitudes que tiene de momento. Y veo que de verdad es como que se interesa por formar en realidad a como que los mejores. En plan, es bastante consciente de que tiene que bajar de la nube a mucha gente. Y tal. Y bueno, él tiene un dragón súper también potente. Que además los dragones como que te dan una serie de poderes. Y depende, hay gente que tiene como poderes únicos y él tiene el poder de las sombras. Por ejemplo, la madre de Violet con su dragón tienen el poder de como crear tormentas. Luego Dane con su dragón tiene el poder de como que ver los recuerdos de la gente. Así. Y luego hablan de que hay un poder que es súper raro y único y especial. Y que casi nadie, que no se conoce a nadie que lo tenga. Que yo os digo una cosa así, el mending, que es como la reparación, o sea, la curación automática. Estas cositas que hay aquí, arribita, yo os recomiendo que las leáis. Porque son cosas del mundo que enriquecen bastante el tema de la lectura. Y bueno, pues le dice a Dane también, aparte de decirle a Violet, deja de envenenar a la gente que me he enterado. Pero yo te voy a guardar el secreto, porque tú me estás guardando a mí el secreto de que... Porque tienen prohibido los hijos de los rebeldes reunirse entre todos. Los hijos de los rebeldes no se pueden reunir entre ellos. Y Violet, mientras está recogiendo ingredientes para hacer estas mezclas para envenenar gente. Pues lo que hace es que los héroes se encuentran y le dice a Seiden, cuando ya se han ido todos, Seiden se ha dado cuenta de que ya está allí. Pues se guardan el secreto. Básicamente ya lo guarda para que le den un favor y pues no la mate. Y él acepta porque sabe que si... Y aparte porque ve injustas ciertas cosas. Violet también, en plan de por ejemplo, si lo digo ahora, pues gente del primer año se va a morir. No sé qué, no sé cuánto. Y Seiden pues acepta porque sabe que está haciendo mal. Pero no quiere tampoco sacrificar al grupo. ¿Lo veis? Por eso a mí me cae bien. La verdad, me cae mejor que Dane. Dane lo veo como muy shibarita. Igual que Rianon esta, que es la amiga de... La que se ha hecho amiga aquí de Violet. Me parecen personajes que no sé por dónde pillarlos. Porque no van... Es que noto como que no van de cara. Y... ¿Qué más? Bueno, el tema de dragones. Estamos empezando a aprender sobre los dragones y tal. Todavía queda un tiempito para que se... Que haya esa elección de jinete y dragón. Un dragón jinete. Que son los dragones los que eligen a quienes tener de jinetes. Y bueno, es un poco carrera también eso. Porque por eso os digo que pueden matar de muchas maneras diferentes y por diferentes motivos. Y uno de ellos es para conseguir un dragón. ¿Por qué? Porque hay una serie de personas y luego hay una serie de dragones. Por ejemplo, vamos a suponer que han pasado 100 personas. Que es mentira. Han pasado creo que un poco más de eso. No me acuerdo ahora mismo el número. Y vamos a suponer que hay, por ejemplo, 30 y pico dragones. Entonces, obviamente, tú, si te puedes asegurar un dragón, entre comillas, si el número de personas que llegan a esa elección de dragones son menos de los dragones que hay o un número similar. Incluso puedes, o sea, incluso puedes morir en el momento en el que está pasando la selección de dragones y te matan. Entonces, por eso, mucha gente, aparte, le dice Mira o Samaira, a su hermano le dice intenta pasar desapercibida el máximo tiempo posible, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, Bayoules no puede pasar desapercibida, uno, por su apellido y dos, porque es más inteligente que el resto. Es que hay, por ejemplo, o sea, hay cosas que, por ejemplo, yo no entiendo. Pero si tú te vas a formar de forma voluntaria, entre comillas, para, por ejemplo, para este tipo de sitios, por ejemplo, pues el montar dragones, porque no sabes, porque hay mucha gente, o sea, porque hay clases en las que le dan clases de los tipos de dragones, no sé qué, no sé cuánto. Y digo yo, o sea, y hay como que parece que muy poca gente que parece que sepa el tema de dragones, también intuyo que hay mucha gente ahí que está obligada y que básicamente está ahí en plan modo supervivencia. Pero otra gente sí que sabe el tema de dragones y cómo, pues, entablar relaciones con ellos, no sé qué, no sé cuánto, todo tal. Digo yo, o sea, supuestamente tú estás ahí de forma voluntaria, porque no sabes todo el tema de dragones, no conoces, no... O sea, es como que hay gente, el tema del mundo incluso, hay gente que no conoce nada prácticamente del tema de guerras. Por ejemplo, la Rianon este sí que está ahí de forma voluntaria y es bastante tonta desde mi punto de vista, por eso no me cae tampoco especialmente bien. Pero bueno, yo voy a seguir leyendo, porque estoy muy intrigada, porque todavía no han aparecido en sí los dragones. Sí que hemos visto alguno que otro, por ejemplo, el dragón de Seiden ya ha salido, pero no es en plan... No tiene de momento, o sea, las 130 primeras páginas no tiene ese peso. Sí que obviamente yo creo, aparte por lo que ha dicho la gente, que el dragón que elige a Violet es como un dragón hiper mega raro, súper fuerte también y tal, que como que no ha querido tener un jinete en no sé cuánto tiempo. Me puedo imaginar que pueda ser de la misma especie que el jinete, o sea, que el jinete no, que el dragón del hermano de ella, del de Brennan. Porque sí que los han descrito, o sea, han descrito que es un dragón raro, que lo tenía Brennan y tal. Y claro, yo me imagino, porque claro, la gente... Es que además, os digo, han pasado 130 páginas y la gente pone este libro como Violet entra en una escuela de jinete de dragón, ella no está preparada y además justamente... Ah bueno, que a todo esto los dragones también te pueden matar en el momento en el que vaya a entablarse una de estas con ellos, también os digo. Un sitio súper peligroso, ella va sobreviviendo con su intelecto y es como, vale, y dice que claro, es que encima además sé el dragón que la escoge a ella, es un dragón súper hiper mega poderoso, no sé qué, no sé cuánto. Y es como, a ver, eso todavía no ha pasado. ¿Que lo puedes suponer porque obviamente este tipo de libros va así? Sí, lo puedes suponer, lo puedes llegar a entender, pero... No sé hasta qué punto eso puede llegar a ser spoiler más adelante para cuando lo explique la gente. Pero bueno, de momento quiero ver más... O sea, yo entiendo que durante, por ejemplo, el primer año sí que no tienen contacto con la familia porque te lo explican en plan de para quitar ese vínculo afectivo y que seas como más robótico y tal un poco, lo pueden entender. Pero yo creo que la madre de Violet, o sea, la generala esta, Crea que Violet está más preparada que el resto de sus hijos porque cree que ella, en plan, que al tener inteligencia, por así decirse, que tiene como otros recursos que no sean pelearse, pues puede sobrevivir mejor. O sea, yo lo entiendo, o sea, a mí, o sea, es que yo creo que hay un interés oculto detrás de que Violet haya entrado y que aquí, y también creo que hay un interés oculto de todo esto y creo que también, que ellas dos lo han hablado, saben el motivo y eso. Y el tema de la guerra, porque hay una guerra librándose en toda esta zona, me tiene intrigada. Me tiene ahí. Así que voy a seguir leyendo, no sé cuánto más voy a leer. Voy a ver, creo que, un vídeo de YouTube antes de ponerme a seguir leyendo. Y nada, no sé cuándo os contaré más, pero bueno, los inicios de capitulito son así. Yo, de verdad, os lo digo, es que hay gente que esto se lo pasa por el forro de los cojones. Leed estas cosas de aquí porque os dan muchísima, muchísima información, muchísimo. Sobre muchísimas cosas. Es más, yo incluso pienso que, porque además dicen que como que el poder depende del vínculo que tenga el jinete con el dragón. Yo creo que Violet cuando se junte con su dragón, que bueno, todo esto al parecer, si no te juntas con el dragón, o sea, no pasa nada, te dejan como que volver a repetirlo al año siguiente, por si las moscas. Y porque normalmente suele haber más cadetes que jinetes, entonces, pues eso, aparte por eso, te matan para tener más posibilidades de... Y eso, yo creo que Violet y su dragón van a tener el poder este del mending, de la reparación, la curación, porque dicen que es como súper, hiper, mega raro. Lo tiene el padre de... o sea, el padre no, lo tiene un señor que es que a Violet le pegan una paliza, porque además, Violet una cosa, Violet se sabe el puñetero reglamento de memoria, que me ha recordado a mí cuando hay movida en la Kings y en la Queens, cuando lo abren en el After, pues muchas veces hay presidentas que se saben el reglamento de P.A.P.A. y te decían algo, o sea, te iban, no te iban de acuerdo con algo y salían, reglamento no sé qué, no sé cuánto, pues Violet ha tenido varios momentos en los que alguien quiere matarla y le dice, o sea, por ejemplo, Jack, cuando ella pasa ya la parte de ser cadete, ya pasa dentro de la escuela y el otro está fuera, y dice, mira, que no me puedes matar porque yo soy un cadete, tú no, según el reglamento no sé qué, no es cuánto, y yo me ha recordado tanto a eso, y bueno, pues hay una que es Imogen, que me queda también bastante mal, pero creo que está encoguñada con el Shaden y ve ahí peligro, porque entre Shaden y Violet saltan chispas, son muy rivales, están muy ahí, la otra no se achanta tampoco, que puede decir, hay lo mismo en Modosita y tal, no, 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 esta tiene muy mala hostia también Violet, o sea, sabe cuándo contestar y cómo contestar, pues resulta que en la arena de entrenamiento no pueden usar las personas, porque además esto es otra cosa, no entrenan los de primero con los de primero, los de segundo con los de sexto, no, aquí entrenan todos con todos, entonces la Imogen esta, como si quiere cargar a la Violet por varios motivos, entre ellos creo que está los de, que está celosa por la reacción entre Shaden y Violet, aparte de que ella era hija de un rebelde, pues está prohibido usar los poderes dentro de, los poderes que tú tienes gracias a tu dragón y todo, está prohibido usarlos en el terreno de entrenamiento y tal, pues los usa contra Violet, y Violet acaban la mierda y Dain la lleva a curarse y pues al final creo que utilizan el Mending este, pero creo que no lo apunté así que no lo puedo encontrar quién era el señor este, pero eso, así que os dejo ya, voy a ver el vídeo de YouTube, voy a seguir leyendo, luego más tarde, y ya no sé cuándo os contaré, pero de momento a mí me está gustando bastante, de momento voy bien, creo que el mundo está de momento bastante bien y el ritmo es bastante adictivo, no es excesivamente pesado ni tampoco ligero, como pueden caer algunos libros de fantasía, y además no es que aquí se... no, aquí hay sangre, de verdad, yo os digo que yo lo paso un poquito de... así que no es... no es... yo lo veo más adultito, eh, por las descripciones y tal, pero bueno, ya os iré contando qué tal, y ya os dejo porque llevo aquí casi media hora. Hola, ya me voy a disculpar porque siento no haber hecho update antes, y es que no he podido hacer update antes... no, no he terminado el libro, ¿vale? Voy por la página 400, la última vez que nos vimos iba por la 100. Sí, me he leído 300 páginas este fin de semana porque han pasado un par de días desde que os hablé, y me he apuntado todo lo que pasa. Así importante, destacable, porque me está gustando muchísimo, o sea, estoy encontrándome en un mundo tan interesante, tan lleno de aristas, lleno de historia, con personajes curiosos, curiosos en el sentido de que son muy interesantes para el lector, por ejemplo, Violet es un personaje que no es tampoco... no es la típica niña asesina, o sea, bueno, niña, mujer, que es como súper badass, pero tampoco es la típica niña inteligente, que sí que es inteligente, pero es muy consciente de muchas de las cosas que pasan y de su lugar en el mundo. Luego está Saiden con todos sus misterios, todos sus secretos, pero que es quizás de los mejores personajes que hay, pero mejores personajes de Cuento a Buenas Personas, junto con Liam. Liam es un personaje que me gusta tantísimo. ¿Sabéis lo mal que lo pasé? Yo lo pasé peor que Violet cuando casi se muere Liam, pero bueno, vamos paso por paso. En base a lo que tengo aquí escrito. La ceremonia en la que conocen a los dragones antes de que los dragones elijan sus jinetes me ha parecido muy guay, en plan, como verlos, cómo los describen, cómo ellos reaccionan ante ellos, cómo tienen que mostrarles su respeto en no mirarles. Me ha gustado muchísimo y sobre todo que a partir de aquí vemos de verdad la importancia que tiene en el mundo todo el tema de los dragones. Tú te piensas que son un mero complemento, pero en realidad, jerárquicamente, incluso están por encima de los humanos, que es como... Vale. Luego, todo lo que lleva la asignación de jinetes, todo lo que hay detrás, el tema de que te puedes morir porque un dragón no quiere que sea su jinete, o no cree que estés preparado, que haya jinetes que quieran matarte para conseguir el dragón que tú quieres, que eso es algo que va a ser una constante a lo largo de todo el libro. Por ejemplo, cuando conocen este dragoncito pequeñito dorado, que es Ardana, que Andarna... A Ardana no, a Andarna, que la quieren matar literalmente porque la ven débil y es como... Es un puñetero similar a Violet, a como entró, como todo el mundo quiere matarla y como a Violet le sale ese instinto de protegerla el día de la propia asignación que va Jack... O sea, Jack... No he querido nunca... Nunca... Nunca que alguien muriera entre terribles sufrimientos hasta este momento y el resto de personas que van a intentar matarla y es gracias a esa valentía de Violet, esa bondad que tiene que el dragón que nadie se espera, que es un dragón que lleva muchísimos años sin juntarse a nadie, sin tener un jinete porque estaba un poco... Lo vamos viendo... Estaba perdido, por así decirlo. No estaba preparado para tener un jinete después de la pérdida del suyo hace un montón de años, hace cinco años. Decide que su jinete sea Violet y que es Tyne, que además es como el más top de todos los dragones que obviamente esto le va a traer problemas a Violet pero no solo él se junta con ella, no solo él elige ser el dragón de Violet sino que también Andarna y Andarna me parece tan... Es que todo el mundo está con Tyne y Andarna es que me parece tan adorable como persona tan dulce, o sea, como persona, como si fuera una persona, tan adorable como ser. Es que es tan inocente, tan... No sé cómo describirlo. A mí Andarna de verdad es que es... Es mi dragón favorito, la verdad. Y obviamente esto supone un problema pero al final como los dragones son los que eligen pues Violet tiene dos dragones. No uno como tiene que tener todo el mundo sino dos, el más fuerte y el más débil y bueno, a lo largo del libro también descubrimos que en realidad Andarna es como si fuera un bebé dragón o sea, no tendría que haber estado ahí en ningún momento pero se pasó las normas de los dragones por el forro de los cojones y pues fue para allá y ya está. Yo creo que fue un poco el destino en el que alguien como Violet que siempre la han considerado sí hasta que se descubre un poco y va avanzando más la historia y como descubrimos que es Violet y lo que le rodea la han tomado siempre como la más débil la más indefensa el objetivo desechable y nada y se demuestra incluso cuando van a atacarla al poco tiempo de que ella haya recibido la asignación o sea, ya se haya convertido en jinete de dragón algunos de los que no han sido elegidos por ningún dragón van a intentar matarla que ahora lo contaré un poco más adelante y la explicación que da la persona que ha movido este ataque que es una superior que encima es amiga del Dail este que cada vez me cae peor coge y dice que es que como la persona más débil va a tener ese dragón y dos dragones y yo señora cállese ¿vale? y normal que la mate también te digo porque ha incumplido el código y tal esto se pasa mucho en torno al código Dain me parece un personaje que es un tocapelotas o sea está constantemente malmetiendo entre Seiden y Violet constantemente intentando meterle en la cabeza a Violet que es débil y yo es como señor que lleva ya un puto año aquí metida que tiene al dragón más potente que es verdad que le cuesta mucho subirse al dragón todo me pareció preciosa la escena en la que Seiden le da la montura y sobre todo me parece muy fuerte que aquí están todos diciéndole no te fíes de los hijos de los rebeldes porque son malas personas y en realidad son los únicos que están apoyando a Violet y la están intentando hacer mejor jinete y la están intentando convertir en una mejor guerrera porque Imogen que es un personaje que al principio a mi me caía bastante mal yo dije tengo mis recelos con ella es la única que ha dado clases con ella aparte para que sus piernas se vuelvan más fuertes para ella poder aguantar en el dragón Seiden bueno es que aparte Seiden resulta que la dragona de Seiden y el dragón de Violet son maids entonces es como que Seiden y Violet están destinados a hacer muchas cosas juntas y a pasar mucho tiempo juntos y bueno cuando pasa el intento este de asesinato de Violet que se cuelan en su habitación y todo pues Andarna le da parte del poder que ella tiene o sea cuando el jinete y el y el dragón como que crean el vínculo este como que se transmite una serie de poderes que es en realidad es como el propio poder que tiene el jinete es un poco complicado de explicar vale entonces el poder que Andarna potencia o que tiene que le traspasa su jinete es el y que tiene ya dentro por lo que vamos a entendiendo a lo largo del libro es el poder de parar el tiempo y y me parece muy fuerte pero como Andarna todavía es un bebecito pues cuando utiliza sus poderes se va debilitando y no es tan fuerte como cuando Tyne le da el suyo y cuando se manifiesta en sí el poder este que es el de el rayo básicamente se convierte en un arma de destrucción Violet además entonces ah bueno el momento se me ha olvidado aquí beso Dain Violet cuando le pega el beso el Dain este yo me quedé en plan lo estás haciendo porque de verdad te nace a ti o porque de verdad estás intentando marcar territorio con Seiden y bueno Seiden ha enseñado muchísimo a Violet como comunicarse con su dragón como como bloquearlo en ciertos momentos porque obviamente los dragones hacen cosas chanchas y ellos se ven como llevados muy a hacer también cosas entre ellos y y bueno pues se acercan mucho entre ellos se pueden intentar se comunican incluso con la cabeza con la mente sin que se entere el resto y me ha parecido eso muy guay la verdad en plan de nosotros nuestros dragones son mates compañeros ya para toda la vida y también obviamente porque si no quiere que su dragón se muera de pena pues tiene que mantener que Violet siga con vida porque si no Tain también lo va a pasar mal porque la verdad y he visto algunas reseñas de gente diciendo que no encuentra ese vínculo y tal es que yo creo que Tain ha dado tanta confianza y tan ha depositado tanta confianza en Violet que eso ha hecho que tengan la conexión que tienen porque tienen una conexión bastante fuerte por lo que ha pasado con Andarna porque él cuenta muchas veces que él ha estado muy reacio porque no cree en la humanidad en el mundo y tal y que Violet fue como esa chispa que además según he entendido yo es como que básicamente la dragona de Seiden es como que le hizo ver un poco que no todo el mundo era malo según he entendido yo luego cuando por fin se manifiesta el poder de Violet el de el Lightning que es la que crea rayos ella es porque están jugando al típico coge la bandera atrapa la bandera pero con con un huevo y y Jack está a punto de matar a Liam es más ella utiliza los dos poderes tanto el de Andarna como el de Tyne que es el que se le manifiesta en ese momento para que Liam no muera y para matar a Jack y yo creo que más en sí se le manifestó y creo que el poder de Violet se va a manifestar más con el tema de sus emociones porque ella en la primera vez que usa el de Andarna es para escapar y para quedar con vida ella pero la segunda vez que los utiliza que es cuando se desarrolla y sale el otro poder el de los rayos es para salvar a Liam los dos o sea fue muy heavy eso o sea entonces yo creo que es más por sus sentimientos aparte sí que ha evolucionado más o sea sí que ha tenido más momentos de de eso sobre todo cuando pues pasa la primera vez entre Seiden y Violet la primera vez que se acuestan y tal porque ya obviamente están en un punto en el que están muy cercanos saben la atracción que tienen el uno por el otro pero Seiden nos quiere dar un paso más allá ella sí ella se la suda todo un poco está un poco ahí en modo temeraria y malota pero eso que sí que se la ha desarrollado y es por eso por el tema de sentimientos por la gente entonces yo creo que va a ser más fuerte y y eso no sé si me estoy explicando la verdad porque estoy muy en plan ahora está en un punto potente casi se van a graduar los del primer año es decir casi lleva Violet un año aquí dentro Liam obviamente gracias al señor se ha recuperado está ahí el rey van a celebrar el sexto aniversario de la rebelión esta en la que acabaron con un montón de gente con todos los rebeldes entre ellos el padre de Seiden los padres de Liam los de Imogen y tal y y bueno Liam como amigo de Violet o sea Liam entra en juego en el momento en el que Seiden casi o sea salva también ayuda a a Violet a matar a toda esta gente con sus sombras se para que Violet esté más protegida pues le dice a Liam que cuide de ella en plan que duerma en la habitación de al lado que vaya con ella a todos lados y tal y se convierte en un personaje que de verdad creo que es un gran amigo de Violet creo que le ha cogido muchísimo cariño porque lo que hace con el rey en plan de que todos los cuando aparece el rey por ahí todos los rebeldes los hijos de rebeldes se van no aparece nadie y el único que aparece es Liam porque Liam la considera amiga considera que tendría que estar ahí para para ella y sobre todo que ella le ha salvado la vida es como en plan cuando él te lo es que me gusta tanto el personaje de Liam ¿encontrado a mi nuevo personaje literario secundario favorito? puede ser porque es que Liam me gusta mucho yo no sé qué va a pasar si Liam se muere de verdad o sea conmigo yo creo que me va a morir algo por el estilo pero es que creo que de verdad es un personaje que ha escuchado tanto a Violet que ha estado tanto con ella incluso más que el resto de los que ella considera amigos porque yo me fío de Rian no lo siento mucho prácticamente igual igual que se graduaba Violet de primero Seiden se irá al frente por así decirlo entonces claro ahora tenemos que ver a ver cómo va a llevarse todo el tema de cómo se van a llevar los dragones porque no pueden estar mucho tiempo separados Tyne y la dragona de Seiden porque no me acuerdo nunca cómo se llama y fijaos que por un momento pensé que Andarna era la hija de ellos dos y resulta que no porque yo pensaba bueno seguro que es la hija que en realidad Tyne salió a defenderla y por eso luego también viene la dragona de Seiden y tal porque aparecen por ahí pero no hacen nada dejan ver cómo Violet protege a Andarna y cómo Tyne mata gente también y bueno pero luego dicen que no que en realidad sus padres murieron y que básicamente todo el resto de dragones se han ocupado de ella y nada y yo ah vale o sea yo de verdad pensaba que era hija de ellos y igual que Seiden se queda muy en plan qué cojones cuando parece dan a entender de que puede ser su hija Seiden se queda en plan pero cómo que te ha sido cuándo ha pasado esto que yo no me he enterado en estos tres años que tienes un que has tenido un huevo básicamente y ella no 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 es mi hija y yo gracias aniversario de la muerte del hermano de Violet de Brennan y y nada a ver cómo sigue voy a aprovechar que tengo que editar algunas cosillas para terminármelo y a ver si os hago update hoy del final y ya pues me lo dejo terminadito y todo hola bueno me terminé ayer fourth wing está muy marcado lo sé me lo terminé anoche justo antes de empezar la última gala de OT o sea yo ayer era un despropósito humano por la noche y después de esto como que no he leído hasta esta mañana básicamente y le he puesto cinco estrellas me ha gustado un montón el final me ha destrozado por completo porque hay se iden como que se abre mucho al final a Violet y están ahí como tal y empiezan los juegos de guerra estos que es como el último examen para Siden para que se gradúe oficialmente y se vaya y estaban ahí en unos momentos muy bonitos bueno muy bonitos que estaban ahí pues imaginaros esto tiene mucho spicy como se dice ahora vamos que hay mucha cama ay de verdad es que me gusta tanto que además todo esto son cosas que he marcado prácticamente arriba de los inicios de capítulo cuando van explicando cosas del mundo y se va Siden decide escoger a Violet para que se vaya con él y es que de verdad yo lo dije es que de verdad lo dije Dane es mala persona no me cae bien ese personaje creo que ha intentado eclipsar mucho a Violet con la excusa de que es su mejor amigo que él sabe lo que ella quiere lo que necesita que ella es débil y es como literalmente lleva un año sobreviviendo en la escuela más peligrosa del mundo básicamente de este mundo y todavía sigues pensando que es una niñita que necesita ser salvada es que va a llegar el momento en el que todos estáis pensando seguramente que si me habéis visto en algunos de los clips anteriores yo diciendo Liam es que de verdad como te pase algo yo me voy a morir yo os juro que terminé de de leer la escena en la que Liam muere a la que revolveremos en un futuro yo cerré el libro y me puse a llorar 10 minutos estaba yo en plan no puede ser verdad que esto haya pasado ahora mismo es que de verdad o sea y luego me fui a sacar al pelo en plan que me ha pasado y luego terminé y que me quedaban como 20 páginas pero bueno resulta que Dane claro es que de verdad tiene un poder es más yo creo que más de una vez cuando ha tocado a Violet sin que ella se diera cuenta le ha le ha visto la mente y le ha visto los recuerdos y tal creo o sea a mí espérame confirmármelo en el segundo libro y Seiden la verdad es que yo creo que la próxima vez que se encuentre con Dane después de lo que ha pasado va a querer asesinarlo y yo estaré a su lado mientras le hace todo lo malo porque de verdad aprovecharte así de tu amiga simplemente por venganza y básicamente manda a morir a Seiden es que además ha hecho una es imbécil o sea ha hecho una táctica un poco de maltratador podría decirse muy de la voy a mandar a la muerte para que los dos se mueran y en plan si ella no puede estar conmigo tampoco va a estar tampoco con él en el caso en el que él decida que Violet se pire y él se muera o sea básicamente le avisa al padre a saber qué cojones ha visto en la mente de Violet para avisar al padre a su padre o sea Dane a su padre para que básicamente mande a una misión mortal a Seiden o sea necesito respuestas a eso y resulta que Seiden se está juntando con los rebeldes que además tienen grifos o sea no solo hay dragones sino que hay grifos que son parecidos a los dragones y hay una cosa que se llama Benin que no sé cómo lo habrán traducido al español ahora que lo estoy pensando podría haberle traducido a ver que se lo ha preguntado a Estefanía que acaba de terminar el libro y y eso entonces Violet se entera se entera de que básicamente ella es la única tonta del grupo que no sabía absolutamente nada incluso sus dragones sabían lo que Seiden estaba haciendo que básicamente es lo correcto entonces yo quiero saber qué cojones está pasando con todo esto porque el Benin es maligno pero supuestamente era un cuento de hadas entonces cuánto sabe el padre cuánto sabía el padre de Violet de todo esto no sé tengo como ahí muchas preguntas y muchas dudas que espero que en el segundo libro me resuelvan porque no hay novedades ni se ve el tercero a la vista es como necesito respuestas las quiero ya y me estoy temiendo que voy a tenerlas como muy espaciadas en el tiempo porque hay muchas cosas que se tienen que hablar en el segundo libro entonces una de las personas con las que se cabrea Violet es Liam y yo porque claro a ver es que yo la entiendo es que la entendía es que normal que esté así pero es que luego claro vienen a esta emboscada en la que básicamente van a morir y Liam salva a Violet en deprimiento de él y de su dragón y la escena esa de ellos dos muriéndose poco a poco el dragón de Liam muriéndose y él poco a poco muriéndose y que de las últimas cosas que le haya dicho a Violet es que a pesar de todas las mentiras y todo ellos eran amigos porque en plan una de las cosas que le dice Violet antes cuando la traición a Liam es que ellos nunca fueron amigos porque ella le ha mentido tiene un problema bastante gordo de confianza Violet que yo la entiendo la verdad que tenga esos problemas de confianza sobre todo si tu mejor amigo que es Dane es un gilipollas yo digo Dane Dane el imbécil ya está se ha quedado con ese nombre y bueno pues ahora se ha resultado que ella es súper poderosa que básicamente ella es como la herramienta para matar a los Benin con su rayo y tal está muy 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 mal Seiden le confiesa sus sentimientos a ella moribunda y yo en plan ay por Dios que se viene y y la lleva pues a un campamento rebelde que digo yo aquí me vas a coger me vas a meter el gran plot twist del mundo y me voy a acojonar me voy a cagar en todo y voy a esperar a que sea el 1 de marzo para coger ese libro porque yo ya estoy esperando a que sea el puñetero 1 de marzo que todavía quedan 10 días porque hoy es 20 de febrero 10 días porque va a ser el primer libro que coja en el mes de marzo o sea me va a dar absolutamente igual lo mismo espero un poquito al 4 de marzo pero lo voy a coger y me voy a cagar en absolutamente todo como no me des respuestas es que ahora lo mismo que me pasaba con este que os conté en el tibiar que me miraba fijamente o sea yo lo tenía en casa y me miraba como en plan léeme léeme ahora está iron flame ahí mirándome en plan léeme léeme y yo en plan aguanta aguanta por favor y nada que más que más que más que más que más sí obviamente Violet se despierta Jaden ya va a intentar como empezar a tomar medidas para bloquear de la vida de Violet yo creo que él es consciente de que va a ser complicado por el cariño que le tiene Violet pero si fuera por él y yo creo que también si fuera por su dragona si fuera por el dragón por Tyne y por por Andarna bueno Andarna no Andarna ahora está en un modo dragón adolescente puede que sí ese señor en el primer momento en el que se crucen sus caminos va a morir además entre terribles sufrimientos los tres lo van a quemar poco a poco pero bueno que la llevaba aunque sabía que en plan que al llevarla a donde la iba a llevar la iba a joder mucho que la iba a llevar al campamento rebelde ella se ha unido a los rebeldes pero sigue sin confiar ahora otra vez en Jaden cosa que me apena pero bueno es entendible obviamente porque han tenido muchos secretos en la relación este es bastante gordo la verdad pero bueno aunque yo también lo entiendo de que él no pudiera ser del todo honesto con ella teniendo el amigo que tiene de mala persona así que imagínate si ella le llega a contar o sea si él le llega a contar a ella toda la movida de los los rebeldes y tal que les estaban ayudando con el tema armas y tal se lo cuenta el otro hace en un momento tan a ella en plan el mismo hecho de chocar las manos o de darle un abrazo y le ve todo es como lo entiendo o sea entiendo que hayas querido protegerlo porque ahora incluso a uno a Garrick era creo que es otro de los rebeldes así que ha estado más pendiente de Violet que de verdad o sea es que el grupo de rebeldes con el que ha convivido o sea de rebeldes de hijos de rebeldes y de separatistas porque les ponen 40.000 nombres aquí que ha convivido con Violet la verdad es que han demostrado ser verdaderos amigos de ella y no es que Rianon yo creo que va a pegar el de este y yo a mi me da que se va a liar con Dane y estoy aquí extendiendo mucho el tema de que Brennan está vivo el hermano muerto hace 6 años por culpa del padre de Seiden el padre de Seiden se ha muerto no solo por o sea lo asesinaron no solo por separatistas sino Tom Pain por haberse cargado a Brennan y ahora Brennan está vivo y ahora yo digo porque ha sido él porque él tiene poderes de curación el Mending este ha sido él el que ha curado a su propia hermana entonces yo le tengo muchas preguntas una de ellas es Brennan tú estabas muy 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 anti que Violet se me tiene involucrada en todo esto según han ido dando pildoritas y tal al principio cuando hablan incluso hay partes del diario de Brennan que salen aquí unas cartas que le da también Mara Mara no mira a su hermana que son cartas que ella tenía con Brennan y tal y como que se da a entender de que Brennan no estaba de acuerdo o sea no quería que su hermana pequeña se hubiera involucrado que Violet se dedicara a ser escriba y todo eso y ahora es como te la has encontrado aquí primero que ella se cree que tú estás muerto entonces ella el shock de no estás muerto estás vivo estás hablando conmigo y eres el que me ha curado el shock de él de que cojones hace ella aquí cuando la ve aparecer de cogida por Seiden y los dragones y y lo más heavy de todo es porque te has metido aquí y cómo has hecho o sea por qué has falseado tu muerte en plan qué cojo no sé tengo muchas preguntas que yo creo que me estáis entendiendo por dónde tengo que ir en plan no estoy preocupada por el tema de la historia de amor porque obviamente va a seguir el curso natural de la historia de Seiden y Violet volverán a tener la relación que han tenido gran parte del libro sin contar la parte esta de que al principio no se toleraban ni confiaban en uno en el otro y ahora al final que Violet no confía en Seiden pero Seiden en Violet sí entonces como volverá a ella a confiar en él segurísimo en todo el tema de los dragones obviamente ella seguirá pues con el tema de su poder y tal pero yo ahora mismo tengo muchas preguntas en torno al mundo en torno a cómo han ido desarrollándose ciertos acontecimientos yo tengo muchas preguntas muchas respuestas que necesitan respuestas o sea muchas respuestas que necesitan respuestas necesito muchas respuestas básicamente no sé ni ya lo que digo le he puesto cinco estrellas porque me ha parecido un mundo la gente va a decir es que es un mundo muy tal no sé qué es un mundo de fantasía me ha parecido un mundo bastante interesante con una trama bastante curiosa el tema de dragones obviamente llama mucho la atención los dragones o sea la gente diciendo que tienen un papel muy protagonista y sí que son protagonistas pero no lo veo tanto como parecer muy protagonistas sí que es verdad que hay cosas que se pueden ver en otros libros obviamente los estereotipos de Violet de Shaden y de Dane Dane como queráis decirlo son muy similares a otros estereotipos de otros libros de fantasía es cierto pero es un libro que yo iba con las expectativas muy bajas porque muchísima gente lo ponía en plan esto es increíble maravilloso el nuevo Juego de Tronos que yo no lo veo Juego de Tronos en sí no sé quién cojones escribió eso es un libro que me ha atrapado mucho es un mundo que me ha gustado bastante de momento lo mismo no me gusta el mundo y digo a tomar por culo los personajes me han parecido personajes que todos tienen una moralidad cuestionable en mayor o menor medida son personajes grises no son personajes perfectos podría decirse que el gilipollas del Dane quiere ser el héroe y tal y ser el personaje perfecto pero es imbécil gilipollas y malo y y que me ha hecho llorar o sea yo una de mis alertas de me ha hecho llorar el primer libro una muerte de un personaje secundario una de mis alertas para ostras radar cinco estrellas es que a mí me hagan llorar y yo el hecho no sé si ha sido más sencillo la escena cómo se ha forjado la muerte de Liam todo el tema de luego se ir encogiendo a Liam en sus últimos alientos y llevándolo al dragón no sé si ha sido un común cúmulo de todo de que Liam y Violet tenían esa amistad que Violet arriesgó su vida para salvar a Liam sacó su poder y mató al Jack este luego Liam las cosas que ha hecho por ella que hayan tenido ese momento de confrontación en la que Violet le haya dicho que ellos no son amigos Liam que sí luego que de las últimas cosas que ha dicho ha sido a Violet el tema de a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros el tema de las mentiras y el haberte ocultado esto somos amigos o sea y luego pues eso lo que os he dicho que la muerte del dragón luego y la muerte del jinete no sé si ha sido más un cúmulo de todo de el tenerlo ahí es un libro durito hay cosas que lo mismo si no está la gente diciendo es un libro perfecto para iniciarte en fantasía yo creo que sí es de los primeros libros de fantasía que veas que leas va heavy de nivel de peleas nivel de es verdad que el mundo es relativamente sencillo al principio no hay mucho misterio pero en cuanto a carga de peleas movidas conflictos incluso todo el tema cuando vas avanzando se vuelve obviamente un mundo más complejo y yo creo que se va a volver un mundo más complejo en el siguiente libro yo creo que tampoco están para fantasía para novatos a mí me ha gustado muchísimo ya lo habéis visto en este en este vídeo creo que las cosas que han pasado también influyen en el que el libro sea bastante rápido de leer porque está lleno de acción no hay muchos momentos de pausa creo que incluso los momentos más de pausa es cuando Violet está en los archivos que es básicamente donde ella iba a estar en algún momento pero está ahí aprendiendo otras cosas y tal y yo creo que ahí es donde los momentos más tranquilitos me ha gustado mucho el tema de la conexión jinete dragón como eligen pero quiero saber por qué están como en un escalafón superior a los humanos no sé es como que lo dan por hecho pero quiero saber algo más de eso espero que los siguientes libros yo sé que estoy diciendo mucho espero que los siguientes libros me expliquen cosas porque de verdad que como una persona que considero que he leído bastante fantasía y si veis mis vídeos sabéis que leo bastante fantasía pues creo que hay cosas que han dejado bastante para el siguiente libro y ya está ya paro porque tengo que grabar el rap terminar de grabar algunas cosillas y bueno pues ya estaría hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si es así dadle like suscribiros al canal y dejadme en los comentarios todo todo lo que queráis y bueno pues ya con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo